Hola YouTube, en esta ocasión estoy en un lugar muy... 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 No, es uno de guerra... jajaja... no, no es cierto... jajaja... Solo quería ver, es una prueba a ver si se sube, no creo que se suba, penca internet, dale la... Y aquí andamos, seguimos en el DF, endegiando que... que... que endegiamos, endegiando que endegiar... Ah si, por cierto, un saludo a Ronaru Bussan, a quien más... Al Vlad Mews, Vlad Samuel Plasmus, quien más será bueno... Al Malva, este, quien más... A todos, todos esos güeyes que fomentan el messenger... Son una bola de... de cámaras de a todos... jajaja... No creo que se suba, bueno, a ver, hasta veamos... Sale, nos vemos, se cuidan... como se quita esta pendeja... Ahí está... stop...